Hola amigos como están sean bienvenidos a un video más en este caso pues hace unas 5 horas más o menos Correos del Ecuador acabo de enviar la notificación tanto en Facebook como en la página web que desde el 1 de Octubre del 2017 van a comenzar a cobrar lo que son costos de trámite de lo que es aduanas por un valor de 3,51 lo que nos acaban de hacer pues otra vez anticiparnos con una semana y media que no me parece yo pensé que nos iban a cobrar desde el año que viene pero veo que obviamente siguen tomando las cosas a la ligera otra cosa que debo mencionarles es que en lo que es Facebook que dejaré aquí en el link pues está como un proceso que Correos del Ecuador pues te deja debes registrarte en la plataforma que se llama Avísalo que es que es un un medio que o sea para mí es lo mismo que lo que teníamos antes un link que era simplemente para ver el estado en donde estaba nuestro artículo sino que ahora lo que hacen es ordenarte para saber Correos del Ecuador cuántos artículos tú tienes por venir a lo que es no dicen que si es que el artículo no lo registras pues no te pueden cobrar y obviamente no te lo pueden entregar la forma de pago pues te la te la dicen que la hagas por tarjeta de crédito que para mí no es recomendable yo no quiero dar mis datos personales pues a una empresa deficiente como es Correos del Ecuador y como es la aduana lo que son los procesos van a seguir siendo los mismos procesos mediocres por procesos que que se demoran mucho tiempo no se demoran alrededor de tres meses hay casos que productos míos han mandado a Guayaquil y en este día pues yo escribía lo que es Correos del Ecuador acerca de otro tema no y ya no están respondiendo lo que están haciendo es los todos los artículos que tienes tú pendientes que te llegaban supuestamente para este mes pues están reteniéndolos para comenzar a cobrar desde octubre no lo que también hay que ver una cosa muy importante es que en la noticia que sacan ellos pues dicen que desde que ingresa al Ecuador no obviamente todos los todos los productos que tenemos nosotros no deben cobrarnos pues pues si tienes alguna pregunta pues que me la dejas en la cajita de los comentarios igualmente si es que tienes alguna alguna opinión que aportar pues igual bienvenido sea te invito a que te suscribas a mi canal que le des un like para poder seguir subiendo videos ya que me entero de de novedades que nos afectan a todos los compradores que que traemos no traemos cosas muy muy económicas de acá ya que aquí la vives a crío ya siempre te venden dos tres veces más de lo que vale pues te agradezco mucho y si es que tienes alguna pregunta pues me la haces chao cuídate yo no